Señor Jesús Hemos venido para adorarte A ti queremos mostrarnos Jesús Reconocemos que tú eres el pan bajado del cielo Que nos alimenta, que nos sacia Que nos da Señor las maravillas en nuestras vidas Por eso Señor queremos seguirte Porque tú eres el camino de la salvación Y de la vida eterna Tan solo queremos adorarte Ven Señor, ven a mí Alabemos al Santísimo Sacramento del altar Amaría concepida Sin pecado origina Música Alabemos al Santísimo Sacramento del altar Y a María concepida Sin pecado origina Y a María concepida Sin pecado origina Nuestro cuerpo Santo, Santo Benignísimo Señor Prenda sea Que nos hunda Hasta la eternidad Prenda sea Que nos hunda Hasta la eternidad Alabado Señor Jesucristo Por siempre si alabado Para nosotros es un gran privilegio enorme De presentar Al hermano Rosendo Yash Juntamente con la gran familia Infinitamente muy alabado Mi Jesús sacramentado Al habernos al Santísimo Sacramento del altar Y a María concepida Y a María concepida Sin pecado origina Y a María concepida Sin pecado origina Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Santo, Santo Benignísimo Señor Frenda sea Que nos hunda Hasta la eternidad Frenda sea Que nos hunda Hasta la eternidad Hostia Santa Manjar de los manjares Milagro vivo Bajado del cielo Ayúdanos Protégenos Guíanos Sánanos Jesús Sánanos Especialmente Los que están pasando Por momentos difíciles Levántalos Con tu poder Restáuralos Señor Te necesitamos 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 Pués de Gracias por ver el video.